Gracias, José. Para que esos tres participantes ya estén en su casa. Así que ellos están ahora mismo en su casa. Tranquilito allá con su familia. Le vamos a enviar el dinero por ATH Móvil. La ganadora de super talentos. Que se lleva los 200 dólares. Vamos a ver lo que pasa. Para que ustedes sepan quién es Selimar, Olga y Paola. Vamos a ver. Un segundo más lejos de tu presencia. Y un segundo más apartado de ti. Y vas allá. De tu inconsciencia de esta forma da la absurdad. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me da paz. Bueno, las tres cantaron de show. Espectacular. Pero una de ellas sacó más puntuación en TelemundoPR.com. Y la que se lleva los 200 dólares. Gracias a Borden lo es. La tercera participante, Paola Mala Fernández. Paola. Te llevaste 200 dólares. Muchas felicidades, mi amor. Dios te bendiga. Gracias a nuestra buena gente de Borden. Se llevó los 200 dólares. Estás en tu casa, los chicos. Le hicieron espectacular. Gracias. Y ahora tengo en línea, en Skype, a Julio César Zanabria. Buenas noches, Julio. Saludos, Ale. Y saludos a Puerto Rico, porque Puerto Rico gana. Eso es, Julio César. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Pues mira, estoy aquí con mi hijo Rodrigo. Rodrigo. Dios, Dios. Aquí pasando la cuarentena como todo el mundo y acatándonos a las directrices. Muy bien. Julio. Tengo aquí el productor. Dime. Sí. Por un 1%. Por lo tanto, le vamos a dar a las dos participantes, le vamos a dar los 200 dólares. O sea, que por un punto subieron. Exacto. Y están ahí. O sea, que ellas salieron del show porque ahora cada una se va a llevar 200 dólares. Exacto. 200 dólares. O sea, que va a ir dos ganadoras. 200 dólares y 200. Son 400. Así somos aquí en Puerto Rico. Gana, hombre. Así que hay dos ganadoras. Así mismo. Mira. Y como le estaba diciendo, tengo a Julio César en línea. Julio. Aquí estoy. Ahí. Julio. ¿Qué está pasando contigo? Cuéntame. ¿Estás en tu casa tranquilo? Estoy en mi casa tranquilo. Estoy con mi hijo Rodrigo, con mi familia. Mira, lógicamente llevamos ya bastantes días encerraditos, pero vamos a seguir hasta que esto pase, hermano, porque la salud es lo importante. Claro. Julio, te pedimos que estuvieras con nosotros porque queríamos que tuvieras unas improvisaciones con nosotros, un pie forzado. ¿Lo podemos hacer en vivo? Seguro, hermano. Vamos a improvisar. Vamos a dar la alegría a Puerto Rico. Y el pie forzado, ¿cuál va a ser? El que usted me ponga. Si te quedas en casa, Puerto Rico gana. O Puerto Rico gana. Ale, pues vamos para allá. Ok, con ustedes, Julio César Zanabria. Dímelo, Julio. Vamos allá. Ay, Ale, esta cuarentena. Óyeme, Ale, Ale, esta cuarentena. A todos nos reconcilia Porque de estar en familia Yo sé que vale la pena Cuando hay una fe que llena Cuando hay una fe que llena A nuestra tierra antillana Si quieres ver el mañana Y de este mundo ser parte En casa debes quedarte Porque en Puerto Rico gana En casa debes quedarte Porque en Puerto Rico gana Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Vamos allá Vamos así Dale Hay que apostar por la vida Oye, en Puerto Rico Hay que apostar por la vida Inclusive en este instante Por el asedio constante De una pandemia homicida Yo nunca he visto vencida Yo nunca he visto vencida Nuestra patria por incana Ni el virus nos amilanta Ni nos aturde Él no puede No debemos tener miedo Porque en Puerto Rico gana Que vive Puerto Rico Nos vemos en lunes Dios los bendiga Gracias Julio Él no puede ser vencida No debemos tener miedo Gracias.